Todos tenemos que usar zapatos por diversas razones, ya sea por trabajo, para practicar algun deporte, para ocasiones especiales o simplemente para andar, pero a veces el precio que tenemos que pagar para conseguir los que queremos nos parecera un poco caro y seguramente no tendran ni punto de comparacion con los zapatos, zapatillas y tacones que vamos a ver a continuacion. top 10 los zapatos mas caros del mundo 10 nike air zoom kobe bryant En el debate jordan kobe bryant, un area en el que el legendario laker ni siquiera se acerca es en el calzado. sin embargo en 2005 la marca nike saco unas zapatillas edicion especial para el numero 24 que resultaron ser un poco caras. solo se crearon 25 pares de estas zapatillas que venian en una caja de madera autografiada por el propio jugador. si alguno de nosotros tuvieramos la oportunidad de hacernos con una en su lanzamiento deberiamos saber que nos iban a costar alrededor de 30.000 dolares. nike air mag no hace mucho que todo lo relacionado con regreso al futuro 2 se puso de moda. esto fue porque la pelicula de 1989 estaba inspirada en 2015 y se analizo lo que existia segun la pelicula y lo que no, pues una de las cosas que si existia eran las zapatillas que usaban marty mcfly. esto se debe a que nike creo algo mas de 1500 pares en 2011 del cual se vendio el primer ejemplar en 37.500 dolares. numero 8 the stony moro monk strap vamos a tomar un pequeño descanso de las zapatillas para encontrarnos con algo un poco mas refinado pero igual de caro. todos sabemos que los zapatos de piel pueden llegar a ser realmente caro pero estos en particular destacan por encima de todos. estos cuestan 38.000 dolares mas que por ejemplo el nuevo honda crv. lo que los hace tan caro es que su diseñador utiliza las mejores pieles de cocodrilo y hace artesanalmente los zapatos uno a uno. eso y que ademas los zapatos estan rematados con una hebilla de oro y diamantes. numero 7 air supreme max puede ir a cualquier tienda o sitio online y encontrar estas zapatillas por cientos de dolares sin embargo de las que estamos hablando no son unas normales sino una edicion limitada de la que estamos seguros que nunca desearia usar por miedo a ensuciarlas o estropearlas. esta edicion cuesta la friolera de 50.000 dolares y lo que la hace tan caras es que el borde del logotipo lleva 13.000 dolares en diamantes y ademas cuentan con la promocion del rapero big boy. numero 6 silver air jordan one hay mucha confusion cuando se habla de los 60.000 dolares que cuestan la silver air jordan one. la gente piensa equivocadamente que este es el precio de las zapatillas normales pero esto no es asi. la realidad es que solo salieron 10 pares de estas zapatillas que realmente estaban bañadas en plata. salieron en 2011 pesaban aproximadamente 4 kilos y medio y solo se crearon con fines promocionales. aunque esto no impidio a una persona gastarse 60.000 dolares en una zapatilla de la serie original y otra de plata que estaba firmada por el propio jordan. flugamer air jordans ya te habras dado cuenta que las zapatillas nai con piedras preciosas y sobretodo las vinculadas al legendario jordan tienen mucho valor. pues en las finales de la nba de 1997 jordan hizo un gran partido en el que anoto 38 puntos jugando enfermo de gripe. despues del partido el le regalo un recogepelotas sus botas usadas solo porque este antes del partido le habia preparado un poco de pure de manzana. 16 años mas tarde esas zapatillas fueron acondicionadas y vendidas por 104.765 dolares. marilyn monroe shows. en el mundo de los zapatos de marca cara, stuart waistband es toda una celebridad. el diseñador americano tiene una larga lista de diseños donde se encuentran los zapatos de marilyn monroe. para crearlos el utilizo unos pendientes que fueron usados por la explosiva rubia. estos zapatos fueron usados por regina king en la gala de los oscar de 2005. despues de la gala los pendientes fueron sustituidos por una replica y los zapatos se subastaron y vendieron por la escalofriante cifra de un millon de dolares. 3 tom ford diamond series si viste la final de americas god talent de 2014 probablemente habras visto los brillantes zapatos usados por nick cannon. estos zapatos fueron diseñados por tom ford y llevaban 14.000 diamantes encastrados en oro. esto quiere decir que en total llevaban sus pies unos 340 quilates de diamante que tienen un coste aproximado de 2 millones de dolares. 2 rita hayward shows estos son otra creacion de weightman y al igual que los de marilyn monroe estos incorporan un par de pendientes de diamantes y rubi que pertenecieron a rita hayward. a diferencia de otros diseños suyos no son de colores llamativo. lo mas llamativo de estos zapatos sin ninguna duda son los 3 millones de dolares que valen. la primera persona que los uso fue kathleen york en la gala de los oscars de 2006 y hoy por hoy estos zapatos pertenecen a la princesa jasmine aga khan que es hija de rita hayward. 1 rgc2 red october es increible lo que alguien puede llegar a pagar cuando un personaje famoso atribuye su nombre a unas zapatillas. salieron a la venta por sorpresa en 2014 despues de que kane west despotricara de nike y firmara con adidas. su precio normal eran 245 dolares pero se agotaron en minutos y la gente empezo a ofrecer por ebay hasta 15.000 dolares por hacerse con ellas. lo mas curioso es que hubo una subasta por un par firmadas por kane west que alcanzo la mareante cifra de 16 millones de dolares.